5 Personajes de Terror con Historias Reales Número 5 Si no te comes la comida, te va a llevar el viejo del saco. Es una frase que durante décadas se le ha dicho a los niños para que obedezcan y se porten bien. Son palabras que muchas veces se dicen sin pensar y que probablemente nadie se las diría a sus hijos si conociera la historia que hay detrás. El 11 de agosto de 1910, el diario español ABC desempolvó un caso que podría tener relación con el mito del viejo del saco. Era un viejo que vivía en Gador, un pueblo de España. Era muy conocido como el Moruno. Estaba enfermo de tuberculosis. Fue a ver a un sujeto que tenía fama de ser curandero, llamado Francisco Leona, quien le dijo que para curarse bastaba con que bebiera la sangre caliente de un niño y que se pusiera las entrañas del pequeño del pecho. Contra toda lógica, el Moruno decide poner en práctica esta receta, por lo que Francisco Leona junto a otro hombre llamado Julio Hernández, salieron en busca de un niño. La víctima escogida fue Bernardo González. Solo tenía siete años de edad. El niño andaba bañándose en un río, junto a otros. Los sujetos le dijeron que iban a recoger brevas y duraznos y que luego lo llevarían donde su hermano. Así que el pequeño los acompañó voluntariamente. Algo pasó en el trayecto que hizo que el menor quisiera retroceder. Y fue entonces cuando Francisco Leona lo tomó, lo metió de cabeza a un saco y cargó con él por un largo camino hasta llegar al lugar donde los esperaba el Moruno junto a Agustina Rodríguez. Más tarde se sumó un quinto cómplice, llamado José Hernández, quien ayudó a su madre Agustina y a su hermano Julio a sujetar al niño. Mientras que Leona le abrió una ancha herida en la parte alta del costado, quitándole las arterias que afluyen al corazón. Mientras Moruno sostenía una olla para recoger la sangre y luego bebérsela. Francisco Leona abrió al niño en canal con una navaja de barbero para extraerle las entrañas que el Moruno se colegó en el pecho esperando que lo hicieran recuperar su salud. Como si esto no fuera suficiente, trasladaron a Bernardo al barranco de Jalbo, donde no les bastó con ponerlo en un hoyo, sino que le machacaron la cabeza con la intención de desfigurarle la cara. Pero no se detuvieron hasta que la masa encefálica quedó pegada a las piedras. Después de escuchar esto, ¿le dirás a tu hijo que el viejo de saco se la llevará? Eso te lo dejo en ti. Número 4 Hay muchas versiones de la leyenda de la mano peluda, pero entre ellas se destaca la de la mano de Horta. Esta versión la vas a escuchar ahora. Corría el año 1908 en la ciudad de Puebla y los llamados Montepios, casas de empeño, abundaban y proliferaban bajo el ala indiferente y corrupta. Las autoridades se llevaban parte de las ganancias de los Montepios del gobierno de Porfirio Díaz. No era un hecho sorprendente teniendo en cuenta que si bien el Porfiriato representó una época de crecimiento económico, ese crecimiento económico se veía ensombrecido por la injusticia social inherente a la enorme polarización. Era en ese ambiente de injusticia que los usureros explotaban a sus clientes tomando todo lo que podían de ellos. Ropa, muebles, relicarios, pajillas de plata, joyas, incluso los juguetes de los inocentes niños. Nada excluían sus manos codiciosas, pero entre esos usureros, con mucho dinero y poca nobleza, destacaba uno, al que casi todo el pueblo detestaba. El señor Villa, mejor conocido como Horta. Horta era un tipo amargado, codicioso, ábaro, materialista, extremadamente egoísta, un tipo que nunca tuvo piedad de sus clientes más desesperados o de los mendigos sedientos que le imploraban centavos con labios resecos y la mirada carcomida por el sufrimiento. Era calvo bajo estatura, rechoncho como un cerdo con las extremidades. La gente lo aborrecía tanto que a veces lo maldecían al pasar por su negocio. Mas como eran tan evidentes sus manos, la maldición que estaba de moda era aún. Que Dios te saque la mano. Pasaron así los días y en la memoria popular quedó grabada la inventada en su casa de cambio en la calle Merino, contando y apilando monedas de oro, junto a la gangosa que era como le decían por antipatía a su mujer. Un día la muerte le llegó y al parecer Dios le secó la mano, o al menos eso quiso hacer creer, para darle un castigo aunque sea después de muerto. Fue así como el diario El Duende sacó una publicación sobre la mano negra. Se trataba de la mano de Horta, a la cual se había visto trepar por los muros del cementerio de San Francisco. La creencia de que era la mano de Horta se originó gracias a un supulturero que dijo haber visto la mano, y que no era una mano cualquiera, sino que estaba llena de anillos y joyas. Según la leyenda, la mano peluda siguió viéndose durante un tiempo hasta que finalmente desapareció. Hoy nadie en Puebla dirá que la mano peluda sigue apareciendo. Número 3 Dicen que en un pueblo de México se aparece un jinete que no tiene cabeza. Y aquel que no tenga intención de ayudar a un alma en desgracia, será decapitado por el jinete sin cabeza y su cuerpo convertido en cenizas por el fuego del infierno que el caballo negro lleva consigo. Ustedes se preguntarán de dónde salió este mito. Te voy a contar su historia verdadera. Un cliente habitual de la cantina llegó aquel día pidiendo a sus amigos unos pesos para llevar a su hijo enfermo con el topón. Pero aquellos bribones encontraron en la desgracia de su compañero un motivo más para seguirle gritiéndose. Uno de ellos le dijo, no tenemos ni un pez, pero le comparto un secreto. Dicen que si monta el caballo negro que corre por la loma y logra adomarlo, lo llevará a la cueva de su antiguo amo, que está llena de oro y puede agarrar lo que quiera para su chamaco. Por supuesto, aquello era mentira. Le habían inventado en ese momento para burlarse de su amigo, pero el otro andaba tan desesperado que se enfiló a la loma y sobre la rama de un árbol esperó al caballo. Cuando el caballo pasó, se dejó caer sobre él. Con tanto relincho y movimiento, la cabeza del hombre quedó colgada en aquella misma rama y su sangre cubrió completo los ojos del animal. La bestia emprendió la carrera con el cuerpo del hombre a cuestas. Sus manos habían quedado sujetas al pelaje y en unos segundos ambos cayeron por el desempeñadero. Hombre y bestia estaban ahora unidos por un lazo de sangre y muerte. No se sabía cuál era uno y cuál el otro. ¿Quién no ha tratado de invocar a este ente? Al menos la parte en que te pones frente al espejo y dices tres veces su nombre. Entonces una chica o mujer se aparece y te desfigura o te mata. Pero esta leyenda tiene una historia verdadera detrás de ella. Allá por el año 1720, una niña de nueve años llamada Mari se quedó sola en su casa. Sus padres salieron a ganarse la vida en una jornada nocturna, dejando a la pequeña iluminada tan solo por la escasa luz de tres velas. Ella estaba acostumbrada, por lo cual se dedicó tranquilamente a jugar con su gastada muñeca de trapo en medio de la penumbra. Cercana a la medianoche, algunos ruidos se escucharon en la puerta, creyendo que eran sus padres. Se asomó por la ventana para ver, pero no había nadie. Se metió a su cama y entonces nuevamente el ruido se escuchó. Ella fue corriendo al baño a esconderse, pero al mirar el espejo, su cara se llenó de terror. Pues de las sombras salió un extraño sujeto abriendo entre sus manos un enorme cuchillo. La muerte de la pequeña Mari fue terrible. Se desangró y su sangre fue usada como tinta para escribir en las paredes. Murió a las doce de la noche, porque estaba sola. Una historia para reflexionar. Número 1 Dicen que su alma arrepentida sigue buscando a sus niños, aún en la muerte. Pero esa no es la historia que te vengo a contar. Te traigo a la verdadera Llorona. Esta es su verdadera historia. Durante los primeros años del México colonial, existió una mujer indígena de gran belleza, que se enamoró locamente de un español y con quien tuvo tres hijos. A pesar de ello, este caballero nunca la desposó y solo la visitaba en limitadas ocasiones. Años más tarde, por así convenirle a sus intereses, el español contrajo nupcias con una mujer española. Cuando la mujer indígena se enteró de la traición, él enloqueció de rabia y celos a tal grado que asesinó a sus tres hijos, ahogándolos en un río. Al darse cuenta de lo que había hecho, llena de un gran dolor, se suicidó también. Desde entonces, su alma no ha tenido descanso y todas las noches vaga por las calles solitarias o cerca de los ríos buscando a sus hijos y llorando por su muerte. Lanzando gritos y gemidos capaces de horrorizar a todo el que lo escuche. Todavía hoy, quizás al lado tuyo. Si prestas un poco de atención, podrás escuchar su terrible lamento. ¡Ay, mis hijos! Te repite desde que los asesinó. Hay incluso quienes afirman haberse sentido atraídos por la visión de una mujer hermosa, solitaria, vestida de blanco, caminando en medio de la noche. La historia verdadera de la Llorona es una historia lamentable. Si este video te gustó, no te olvides de dejarme un pulgar arriba. Yo soy Tutogo y espero duermas bien.